Objetivo 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. La temperatura entre 1880 y 2012 ha aumentado casi un grado ya. Esto no es que va a aumentar, sino que ya se dio, ya se dio. Ahora en el 2022 es un grado. Los océanos se han calentado. El agua de mar está más caliente, eso significa que había lluvias donde no había y había sequías donde había lluvias. La cantidad de nieve y de hielo ha disminuido. No solamente los polos, sino también los nevados que teníamos, por ejemplo, en la cordillera. Los nevados de nuestra cordillera cada vez se han ido reduciendo más. Como ustedes saben, la cantidad de agua en la tierra siempre es la misma. Simplemente la encontramos en estado líquido, gaseoso o sólido. Eso que ha hecho que el nivel del mar suba. Como ya no está en estado sólido, esa agua que se está reduciendo, está haciendo que suba el nivel del mar. Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que a finales del ciclo el incremento de la temperatura mundial supere 1.5 grados. ¿Y eso qué va a hacer? Que el clima en la tierra se vuelva más cálido siempre, más caliente. Y eso está afectando a los cereales, está afectando, por ejemplo, a los frutales. O estos cambios climáticos ya nos están afectando desde ahora. Va a haber un incremento en el recibo de la luz, porque parte de la luz se es por la energía hidráulica, por el agua. Y al no haber lluvias hay menos cantidad de energía y significa limpiar más petróleo y eso cuesta más. Entonces el cambio climático no es que lo vamos a sentir en el año 50, ya lo estamos sintiendo. Y ahí no importa si somos socialistas, comunistas, capitalistas, neoliberales, entonces el cambio climático lo van a sentir todos, si son creyentes, si son ateos, si son gnásticos, todos vamos a sentir el cambio climático. Dice empezar a compostar. Compostar puede ser una acción simple, pero de gran impacto para ayudar a reducir las emisiones de nuestro sistema alimentario. Cuando tiramos la comida, la basura, los rojos orgánicos, el desperdicio viaja hasta un depósito final. Miren, cuando nosotros sacamos los residuos de nuestra casa, lo que llamamos basura, sacamos nuestro saco, nuestra bolsita, pasa el contenedor, ¿no? ¿Has visto ese carro? Ese carro va compactando, produciendo la basura ahí, por eso que salen líquidos, ¿no? Va compactando la basura y eso lo lleva a una planta de transferencia. Aquí en la zona de playas, ahí existe en la Panamericana una planta de transferencia. Ahí ese carro viene y botan todos los residuos, ya compactados, ya reducidos, a una caja que se llama carro madrina, donde caen por lo menos 10 de esos carros. Y esa caja madrina la lleva a un relleno sanitario. En Lima hay 5 rellenos sanitarios. Uno está en Lurín, ahí nos vamos nosotros. En un relleno sanitario, ese relleno tiene más de 300 hectáreas, ese relleno sanitario. Y ahí se hacen huecos, como zanjas, y se van enterrando los residuos sólidos. Parte de esos residuos sólidos, un 40% son restos orgánicos. Ahí se van a mezclar, como no tienen oxígeno, esos restos orgánicos se van a podrir. Van a producir metano que va a salir en forma de gas y va a contaminar la capa de ozono. Además de las pilas y otras cosas, el aceite va a contaminar el subsuelo. Pero esa es la única forma que tenemos. Toda la basura, en lo mejor de los casos, se van los rellenos sanitarios. Y después se cubre, con capas de cal y tierra, se van cubriendo esos rellenos. Y ahí va a quedar. Aquí vemos que tiene una organización Pachacamá, atrás del parque Señor Huáscaro, un relleno antes, en los años 80. Y la gente que vivía al frente, vivía como en la noche se iluminaba. Salían colores azules, verdes, rojos. ¿Por qué? Porque salen gases y se aprenden, literalmente se emprenden, ¿no? Y esos gases contaminantes calientan ahí, ¿no? Por eso que nadie puede vivir ahí donde un relleno sanitario. Bueno, ahí van nuestros residuos. ¿Qué dice? Hacer compostaje ayuda, porque ya no se transportan esos residuos, ¿no? Y además, porque un proceso de compostaje es un proceso aeróbico, o sea, de oxígeno. Ya no produce, de este metano produce el dióxido de carbono, en vez del metano, ¿no? Que no es dañino para el ambiente. Y se puede aprovechar esta tierra negra para nuestros cultivos. ¿Quién dice eso? Dice las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, la máxima organización de todos los países, dice eso. Empezar a compostar. Miren, en los años 60 fue el boom de los abonos sintéticos, principalmente de un abono que tengo aquí. ¿Conocen esto? Esta es la uria. La uria ha sido un descubriente, 820 más o menos, ¿ya? Un alemán pudo hacer la uria sintética, ¿no? Fabricó, porque antes se pensaba que solamente era de origen animal, los mamíferos, todos los mamíferos, incluyendo el ser humano, producimos uria en nuestra orina, ¿no? La uria es un elemento que tiene nitrógeno. Con el agua, en el suelo se transforma en nitrógeno, ¿ya? Y el nitrógeno sirve para que las plantas crezcan, tengan este verdor, este color verde, es gracias al nitrógeno, desarrollan toda la parte foliar. Sin el nitrógeno, la planta no podría hacer la fotosíntesis. Y sin la fotosíntesis no podría producir su energía y los azúcares que requiere la planta. Sería imposible hacerlo. Inclusive los seres humanos, un 3% de nuestro cuerpo es un 3%. ¿Ya? El nitrógeno es algo de lo que más abunda en el planeta. ¿Ya? En la atmósfera, el 70% más que el oxígeno es nitrógeno en la atmósfera. ¿Por qué requerimos uria? Porque las plantas no lo pueden utilizar. Las plantas no lo pueden utilizar. Hay que meterlo en el suelo y ese nitrógeno tiene que ser soluble para las plantas. El nitrógeno en su estado natural no es soluble para las plantas. Es igual que el oxígeno. Aquí tenemos una planta de oxígeno. El oxígeno abunda, pero vamos a tener que tener una planta para poder sacar el oxígeno, ¿no? De ahí, ¿no? Y la uria es nitrógeno. Esta uria es un derivado del petróleo. Es un derivado de los gases, principalmente del gas. Entonces, esto está escaseando en el mundo. ¿Por qué? Porque los países como Rusia, China, que producen esto, están en conflicto. Y también hay una escasez energética en el mundo. El petróleo cada vez es más escaso. Entonces, ha subido. Entonces, sube la uria, suben los alimentos. Se disuelve en agua. Esta agua, la vamos a tocar un poquito el agua, a ver. Me toca un poquito el agua. ¿Entendés? Un poquito. ¿Verdad? Ahí está. Aquí hay que tocar el agua. Está medio caliente, frío. Está fría, ¿no? Mírenme. La uria no tiene color, no tiene sabor, ¿ya? Es soluble el agua. Se disuelve, es una sal. Y esto hace que el agua se enfríe. Aquí era una temperatura más fría de lo que estaba. Miren, ahí, ¿ves? Se disuelve. Miren. Un poquito, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo estaba antes? ¿Cómo está ahora? A ver, me parece que le hemos echado un hielito, ¿no? Miren. ¿Parece que qué? Ah, ahí sí. Un saladito. Un saladito. ¿Te parece que tuviera un hielo? Ahí se ha disuelto. Esta uria, en este suelo arenoso, como es el de Villa El Salvador, no va a durar más de 30 días. Porque se va a filtrar. Se va a filtrar, se va a perder, ¿ya? Se va a vaporizar. Porque hemos dicho que el nitrógeno es un gas. Y esto, con el suelo, con el agua, se va a convertir en nitrógeno soluble para las plantas. Para que las plantas crezcan, ¿ya? Pero también hemos dicho que los mamíferos, incluyendo los seres humanos, producimos uria a través de la orina. De hecho, por ejemplo, para este bioguarto necesitaríamos 5 kilos de uria. Para este bioguarto. Pero si le echáramos orin, que la FAO, la Organización para la Alimentación de las Naciones Unidas, yo lo probó, necesitaríamos una persona, o sea, un millón, una persona, para todo este bioguarto. Con el orin de una persona, podrían dar nitrógeno a todo este bioguarto. ¿Una sola persona? O una sola persona. Un litro de orin se diluye en 20 litros de agua. Un litro de orin. Y se puede usar como la orina una vez al mes. La diferencia del orin exorgánico no mata los microorganismos del suelo, ¿ya? Esto se acostumbra al suelo, le cambia la acidez del suelo, lo vuelve más ácido del suelo, le cambia el pH del suelo, ¿ya? Por eso se requiere a veces más uria, ¿no? Alguien dice, bueno, ya el orin es uria, yo voy a contribuir con mis pais que comienzo a orinar las plantas, eso es puro, ¿no? Lo mata, ¿no? Es como si yo le echara esto puro a una planta, le echo un saco, lo voy a matar, ¿no? Porque para este bioborto que tiene alrededor de 400 metros, 500 metros tendrá, ¿no? Sí, 20, 20, sí. 400 metros cuadrados, 5 kilos de uria, imagínense. Si le echo un saco que trae 50 kilos, mato a la planta. Las plantas son igual que los seres humanos. Cuando comemos mucho, sobre todo muchas harinas, ¿no? Muchas cosas procesadas, pan, arroz, eso nuestro organismo lo transforma en energía, en grasa, no solamente, no son los aceites, como nosotros decimos los aceites, muchas frituras, son principalmente los carbohidratos, que comemos en el seso se transforman en grasa. Las plantas igualito, si le echamos mucho, mucho nitrógeno, va a tener mucha energía y va a ser muy dulce esa planta, igual que los seres humanos, nuestra sangre es dulce, ¿no? Nos da diabetes, somos dulces. La planta también va a crecer muchas hojas, mucho follaje y va a estar muy dulce y va a tener más insectos plagas, ¿no? Entonces, ni mucho ni poco. Una alternativa es esto que hay acá, es el compost. El compost es el fruto de los restos orgánicos que con humedad, con temperatura, se van a ir poco a poco con las bacterias, con los hongos, se lo van a ir comiendo y va a quedar un abono a una tierra vegetal, ¿no? Este es humus de lombriz, ¿no? El estiércol de la lombriz, ¿no? Es un abono, ¿no? El estiércol de la lombriz californiana que vamos a tener acá. Ni no tiene olor. En Villa del Salvador ha pasado algo en estos últimos cinco años, de producir medio kilo de restos orgánicos sólidos por habitante en promedio, vemos que ha pasado a producir un kilo. En estos últimos cinco años. En los planes de gobierno de diferentes candidatos hemos encontrado eso también. Y son datos oficiales. ¿Por qué? Porque en Villa del Salvador hay un sector que económicamente ha progresado. Por eso encontramos colegios particulares de marca, ¿no? Encontramos restaurantes bonitos. Encontramos esparcimientos también caritos en Villa del Salvador, ¿no? Y algunos condominios que ya se están dando, edificios que se están dando, ¿no? ¿Qué ha hecho? Que las personas consuman más, porque más dinero, más consumo. Antes el 80% eran restos orgánicos, era el 50%, ¿no? Porque van comprando otras cosas, ¿no? Uno va a una tienda y le dan bolsas y bolsas y empaques y empaques, ¿no? Entonces hay más cantidad de restos domiciliarios. Y la flota de carros no ha crecido el doble en los últimos años, ¿ya? Por eso tenemos una deficiencia en limpieza pública. ¿Qué tenemos que hacer? Según las Naciones Unidas, comenzar a compostar. Desde el colegio, las universidades, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, la iglesia, no importa si sean cristianas, evangélicas, otros credos, porque tenemos que cuidar la creación de Dios. Los que somos, creemos, tenemos que cuidar la creación de Dios. Y los que no creen también, porque es la única casa que tenemos. Entonces, esto ya no es solamente de gente que tiene una ideología, que está románticamente hablando de la naturaleza, que quiere vivir del pasado, ¿no? Compostar, que está en contra de la tecnología, de los abonos sintéticos. No, se trata de cuidar el planeta. El planeta ya no da más, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas dicen una cosa, compostar. ¿Por qué? Porque hemos visto dónde se van los residuos orgánicos, inorgánicos, los quemados basura en la casa, se van, en lo mejor de los casos, en los rellenos sanitarios. Muchos que conocemos la realidad de nuestro país, hemos viajado a diferentes departamentos, en la sierra, he tenido la oportunidad de hacerlo, no he ido todavía. Me fui a una provincia, en donde el alcalde hablaba del ambiente, barría la ciudad, tenía muchas ganas. Hacimos una feria ecológica en los colegios, yo estaba emocionado, haciendo mis talleres. Y, por curiosidad, le dije a uno de los servidores municipales, ¿y dónde depositan los residuos que recoge, no? ¿Dónde está la planta, no? El relleno sanitario, quiero conocer, sí, después te llevo. Al otro día, sí, después te llevo. Y con un vecino, me dijo, ah, ¿quieres ir? Vamos. Y me llevó. ¿Y sabe dónde era? Era en el río. En la falda del río, ahí irían depositando los residuos de la ciudad. Y le digo, ¿y cómo hacen? Bueno, viene la temporada alta, viene el agua y se lleva todo. Y ese era el sistema de limpieza pública. El 80% de las municipalidades no utiliza rellenos sanitarios en el Perú. Aquí en Lima hay cinco rellenos, ¿no? Pero el resto hace eso. En los ríos, ¿no? En el mar, ahí se bota la basura. Y eso tenemos que irlo cambiando. Y aquí, cuando hay rellenos sanitarios, pues no son tan tecnificados como los hay en Europa, donde segregan los restos, los plásticos, los metales, el papel, los restos orgánicos. Los mismos rellenos sanitarios van segregando, nos van aprovechando. Y lo que no se puede, lo van enterrando. Aquí no, acá se entierra todo. Entonces, por eso las Naciones Unidas, viendo esta realidad, ha dicho que hay que compostar. Hay que compostar porque necesitamos reducir esos volúmenes de lo que llamamos basura. Y necesitamos aprovechar esto porque se están acabando los abonos sintéticos. La urbia, ¿no? Hay una crisis mundial de la urbia, ¿no? Y en el año 2050 va a ser peor.